Antes de mi comentario, yo quiero simplemente compartir la buena impresión que me ha dado ver el primer ejemplo del panorama. Un periódico que va a salir mensual, dedicado a divulgar noticias con más credibilidad que estas puras y simplemente que se plantean. Y sobre todo... Miren, ellos están procurando, como es una salida que se va a hacer cada mes, que esos temas que son cotidianamente noticias se traten con un poquito más de profundidad. Porque lo otro ya usted sabe, competir cada mes con las noticias del día, o sea que definitivamente es un material, yo creo que exquisito, ¿no? Para poder ver un poco más en contexto y en profundidad las informaciones. Que haya aparecido y que sea de la responsabilidad de Miguel Medina, una persona con la que todos tenemos algún tipo de vínculo, saludarla. Y entonces, mi comentario, la política... En la actualidad nos encontramos, como dice este órgano, con un periodo de campaña ardua, donde vemos en las calles y medios de comunicación a caras conocidas y otras por conocer, conquistando votos. Esa batalla hace que la gente se olvide de todo y esté simplemente pensando en cómo tú puedes condicionar que voten por tu interesado, por tu candidato. Y eso va desde la mentira al soborno, a cualquier cosa, porque la batalla es al base de ningún concepto ético, sino quien consigue el respaldo. Esa idea de la degradación de la política que se ha generalizado, me llama la atención profundamente una experiencia que viví ayer. Freddy Fernández, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, fue investido del director de los Frentes de Masas. Me invitaron y yo fui. Y me sorprendió el nivel de la asistencia y de toda la presencia de los dirigentes más activos. Me tocó sentarme al lado de Hipólito y de Carolina. Y eso hizo que se planteara el problema de los Frentes de Masas, de que el partido no puede ser pura y simplemente, por todos los medios, el buscador de un respaldo en votos para sus postulaciones. Que debe organizarse cada sector importante de la sociedad, donde se recupere su visión sobre el demanda, sus demandas principales, y que cada sector tenga claro sus propias banderas para promover la lucha general del partido en que milita. Y yo pensé, mirando eso, en educación, hay un frente de educación para saber cuáles son las demandas fundamentales que deben promoverse en estas elecciones, no solo reducirse a votos. En salud, me sorprendió la presencia del grupo de salud para tratar de incorporar la lucha por las demandas que desde ese ámbito se hacen. A nivel barrial, me sorprendió también la presencia de que haya una actividad donde todo el concepto general de los barrios pueda ser objeto motivacional. Sobre todo, me sorprendió el hecho de la presencia de las mujeres, un proceso para que ahí se elaboren en esta campaña electoral las demandas fundamentales de las mujeres, lo mismo lo de la juventud, del sector empresarial que tiene relación con el partido, de los campesinos, de los obreros, de las MIPIMES. Y dije, ojalá pueda de verdad, de verdad, asistir al hecho de que la política tenga un sentido concreto de los compromisos actuales de todos los sectores. Que los frentes de masa sean una expresión de esa diversidad y que bajo el criterio del partidismo que lo promueve, entonces hubiese una relación entre las demandas particulares y las aspiraciones globales del aparato partidario de la que forman parte. Al poner a un hombre de mi pueblo, que es Freddy Fernández, y con esta visión y ver el entusiasmo, me dije, de verdad, esto es una demostración del cambio que necesitamos. La política no puede ser sobre el compromiso de levantar la bandera de apoyo a este o a aquel candidato, sino el canal para que las demandas de cada sector se aclaren, se promuevan, y que en función de esa diversidad pueda asegurarse que la movilización del aparato partidario no solo está promocionando la posibilidad de ganar con votos, sino de activar las demandas de todo el sector social en general. Y de ese ámbito, darle al partido un sentido que nunca ha tenido, ser una auténtica expresión de las demandas populares que conforman sus filas. Ayer, pues, me dio mucha alegría ver ahí a todos los responsables de los frentes levantarse o presentarse. Y creo que si el partido revolucionario moderno cumple con esa expectativa de impulsar que cada sector tenga sus demandas claras y que todo el movimiento que representa al sector social de la campaña tenga la coordinación de una dirección donde podamos juntos tener presente todas las demandas particulares y acumular fuerza para que la organización partidaria pueda barrer. Hay una idea clara. No luchamos solo por el ayuntamiento de la capital, sino por los cuatro ayuntamientos de la ciudad y por ganar una mayoría ahora en estas elecciones en todo el país de los principales centros, porque efectivamente, en la medida que concentramos nuestra atención en problemas concretos, hay más posibilidad de desarrollar el concepto de servicio de nuestra política. ¡Gracias!